Estamos listos y dispuestos para vivir el desafío, la entretención y la emoción de Pasapalabra. Que se reúna la familia y comencemos a jugar. Buenas noches. Qué público tenemos hoy día de 32 millones de pesos acumulados en el rosco. Capítulo extraordinario de Pasapalabra y tenemos dos equipos increíbles. Estoy rodeado de amigos y amigas hoy día. Quizás los mejores equipos que hemos tenido en la historia. Vamos a comenzar con el equipo naranja. Tercer capítulo. Hoy es seco, seco. Ha estado a punto. Hoy sí que viene por los 32 millones de pesos. Un aplauso para el capitán, profesor de física, Felipe Morales. Bienvenido, Felipe. Mucha suerte. Que le vaya bien. Ella está acá, obviamente muy cerca mío, porque la adoro. Conductora de primer plano, talentosa actriz y conductora de televisión. Por segunda vez, o tercera, no sé, en Pasapalabra, Francisca García Huidobro. Hola, ¿cómo estás? Encantado. Completa el equipo. Un tremendo cantante. Yo me muevo con el papá. Aquí está Juan David Rodríguez. Bienvenido. Que le vaya muy bien. Vamos al equipo azul. Señoras y señores, el profesor de castellano viene a buscar esa plata. Está hace un año y medio sin pega, como muchos profes en nuestro país. Seco para el rosco. Un aplauso para Armando Labra. Bienvenido, Armando. Que le vaya muy bien. Actriz chilena destacadísima de cine, de teatro. Está con el teatro. Es fantástica. Erradicada en Estados Unidos. Un honor tenerla en el programa. León Orro, Varela. Bienvenida. Que le vaya muy bien. Mucha suerte. Y él es otro amigo personal mío. Lo amo. Así lo más lo defino. Lo amo. Fotógrafo, conductor de televisión. Está arrasando en su programa en UCB de televisión. Aquí está Jordi Castel. Bienvenido, Jordi. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Éxito, señoras y señores. ¿El público está listo? Sí. ¿Están contentos? Sí. Vamos a comenzar a jugar, a acumular segundos por esos 32 millones de pesos. Ro, cuéntanos cuál es el primer desafío esta noche. Julián, ¿sabes que con solo dos letras podemos formar muchas palabras? De eso se trata el siguiente desafío. Jugamos letra a letra. 32 millones de pesos tenemos en el rosco súper acumulado. Vamos a comenzar a jugar de inmediato. Como me dijo la frase, me encantó esa frase. Estoy como Messi, como Messi en la Argentina, rodeado de amigos hoy día. Así que vamos a comenzar a jugar. Ojalá que te vaya mejor. ¿Ah? Ojalá que te vaya mejor. Y a Messi. Pero Messi, ojo que... Ahora, te quiero. Es que no tengo nada que decir. Te quiero. De verdad, te quiero. Oye, vamos a comenzar a jugar justamente contigo. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a jugar con el equipo naranja. Porque aquí está el capitán que lleva un millón de pesos acumulados en el bolsillo. Hoy viene por los 32, se puede llevar 33. Tu equipo va a comenzar. El aplauso gigante para Felipe, la Fran y Juan David. Bueno, ellos comenzamos en letra a letra. Como lo decía la ro, letra a letra van a completar palabras conociendo solo dos letras. Ustedes ya saben la mecánica. Las letras pueden estar en cualquier posición de la palabra. ¿Ok? Si la Fran dice pasapalabra va a jugar el compañero, en este caso con la misma palabra, hasta que la saquen. 90 segundos, no se peguen en una. Yo igual doy alguna pistita aquí, Armando, para que no se asuste. Ayugando un poquito en este juego. ¿Estamos listos? Muy bien. Tiempo y gráfica en pantalla, por favor. Vamos a comenzar con Francisca García Buidobro. Van a jugar, recuerden, con las letras S y A, A y S en cualquier posición. Querida, ¿está lista? Sí, señor. Muy bien. Silencio el resto. Desde ahora, ya. Palabra con que empieza este programa. Pasa. Sí. El otro día pedí sushi y me trajeron todo menos esto. Soya. Sí. Todas las mañanas me subo a una para saber mi realidad. Pesa. Sí. Puede ser la nasal o la séptica. Pasapalabra. Fosa. Sí. Chile lo es y Uruguay también. País. Sí. Si quieres ver varios mapas, puedes hacerlo en este libro. Atlas. Sí. Dicen que te traicionó a Jesús. ¿Quién? Judas. Sí. En mayo las celebramos a ellas. Mamás. Sí. Puede ser una raza de gato o el bío bío. Pasapalabra. Persa. Sí. Seguimos contigo. Las fanáticas de Sandro son conocidas como las... Pasapalabra. Fran, las fanáticas de Sandro son conocidas como las... Pasapalabra. Pasapalabra. Juan David, ¿de qué cantante? Sandras. No. No, no. Tienen un nombre. Las groupies. Las groupies de Sandro son conocidas como... En Argentina. Si entendimos la pregunta, no sabemos la respuesta. Dale. Dale. Ya, parte con N. Con N. Las... Nanas. No, 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 no. Niñas. No. Juan David, parecido. Las nenas. Sí. Seguimos contigo. Si quieres comprar algo muy caro, lo puedes pagar en 3, 6, 12... Cuotas. Sí. Estos animales son los antagonistas de Ray León. Pasapalabra. En la película. Pasapalabra. Acá no hay favoritismo. Vamos a evaluar si entras a un... Par, par. Sí. Voy a pedirlo ahora. Por favor. Calditos. Yo creo que llegué, ¿cierto? Espérate, me voy a acercar. Me voy a acercar al bar. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a las jugadas, polinesios. Disculpa, me voy a acercar a la pantalla. Sí, entró. Perfecto. Muy bien. Bien. Entró, entró. Entró justo. Entró justo. No me miren feo. Entró justo. Entró justo. Y si no, entonces, ¿cuántos? 14 de 15 aplausos por el equipo de Naranja. Y acá no hay amistad. Ah, no es que yo la quiera, ¿no? Entró, entró. Ok, vamos a jugar ahora con el equipo azul. Leo, este es tu debut, tu estreno en el pasapalabra. Estoy muy nerviosa. Muy nerviosa. ¿Has visto el programa? No. No, la verdad que no vivo afuera y no lo veo. ¿No lo dan en Estados Unidos, Julio? Fíjate que no, todavía no. Todavía no llega, va a llegar seguro. Oye, en... Pero además que el menjujen idiomas en la cabeza es una cosa más compleja, claro. Voy a hacerlo en inglés, si tú querés. Dale, hagámoslo en inglés. Ok, Leo. Perfecto. Welcome to my show. My name is Julian. Julien. Ok, what's your name? My name is Leonor. Oh, yeah, fantastic. I'm Oliver. Es que... Jordi, es que mi inglés está en inglés británico. Sí. Es más flemático más. Es como australiano. Exactamente. Aprendió con Tarzani. Ok. The white shark. Ustedes van a jugar con las siguientes letras. Fue... No, 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 no. La letra. L de L. Leonor. 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 Y letra E de L. Le, Leo, la E. Wow. Fantástico. L y E. Tiempo y gráfica en pantalla. Silencio absoluto. El estudio, por favor. Leo, vamos a comenzar contigo. Corre la cámara. Son 90 segundos el juego que más tiempo entrega para completarlo. Bien sencillo. Ok. Ok. Ahí está. Silencio el resto. ¿Está lista? Por favor. Gracias. Scaled, por favor. Gracias. Linda. Está chascón idea. Ya. L y E. Sí. Van a jugar con las letras L y E. Ahí está. 90 segundos. ¿Está lista? Lista. Desde ahora. Ya. Dicen que en agosto los gatos entran en... Pasapalabra. Celo. Sí. Nombre de la canción en la que los Beatles piden ayuda. Él. Sí. Si te vas a hacer tu propio vestido, debes compararla. Tela. Sí. Eres morena, canto de pasión y arena. Piel. Sí. Es una de las universidades más famosas de Estados Unidos. Pasapalabra. Jordi. Con estas letras. Pasapalabra. Leo. UCLA. Con la L y la E. Es una de las universidades más famosas de Estados Unidos. Pasapalabra. Yale. Yale. Correcto. Seguimos contigo. El de Lucho Jara es de suerte. Golpe. Sí. Para ahorrar energía hay que apagar las luces. Correcto. Los pitufos viven en una... Pasapalabra. Jordi. ¿Dónde vieron los pitufos? Ni idea. ¿Qué vas a ver yo esas cosas? Que era un champiñón ni vieron los pitufos. Sí, pero eran muchos champiñones que conformaban la... Champiñonera. Leo. Pasapalabra. No. Aldea. Aldea. Correcto. Seguimos contigo. Algunos dicen que cuando sale esta luna aparecen los lobos. Llena. Sí. Talca es la capital de esta región. Maule. Correcto. Lo puedes masticar y hacer globos con él. Chicle. Sí. Si tienes problemas en los dientes tendrás que hacerte un tratamiento... Dental. Correcto. El Baha'i y el votivo de Maipú los templos. Entró esa, ¿no? Sí. Entró. No, no entró. A ver. ¡Torbal! Entró. No, pero está parejo. Está parejo. Llevaban 12, 12, pero no sé si entró la última, la de templo. No, no entró. Sí. No, pues. Si entró. Momento, momento, momento. Pégale. Entró justito. No, momento. Aléjense los por un momento. ¿Que nos vamos? No, es que hay polémica. Uy, va a ser esto hasta fin de año. Sí, es una nueva talla que tenemos. Copiada, como siempre. Correcto, entró. Muy bien, ahí se que entró. Fantástico. Esa talla tengo hasta el 2020. Es que hay que renovar las tallas. Esta hasta el 2020. Me voy a invitar cada tres meses. Muy bien. Hicieron 13, ¿no? Aplausos para el equipo azul. 13 de 15. Oye, quiero decir una cosa. Jordi ya había venido, la frana había venido. ¿Cuándo habías venido? No, no había venido. No había venido. Es mi primera vez. Leo, es tu estreno. No has visto mucho el programa. Vives afuera. Estuviste fantástica. Tú, tú es terrible. No adivinen ni una. Sí, en realidad... Es fantástica. Sí, en realidad lo mío fue una gentileza televisiva que no corresponde. Estuviste muy mal. Muy pésima. No fue mal pésima. Y yo me lo esperaba. No importa. Oye, vamos a revisar los segundos. ¿Cómo están? A esta hora de la noche, cuando son las 11, 10 de la mañana. Vamos a revisar los puntajes. A ver cómo van acumulados. El primer desafío de la noche ahí está. 14 para el equipo naranja. 13 para el equipo azul. Hoy día jugamos por 32 millones de pesos. Quiero decir que nuestros capitanes son extraordinarios. Ya me soplaron ese dato. Son extraordinarios para el rosco. En tu caso, ya llevas dos capítulos. Este es el tercero. Ha estado muy cerca, Felipe. Y siempre una búsqueda de look. ¿Cómo se ve, Jordi? Bien, ¿no? ¿Viste que está con un peinado nuevo? Felipe, ¿está contento con la evolución del look? Yo casi igual, pero bien. Es profesor de física. ¿Qué le va a importar eso? Profesor de física del liceo 7. Son puras niñitas. ¿Y cómo era antes? ¿Y tú quieres que él se arregle para ir a hacer clases? No, para venir al programa. ¿Lo están viendo en todo el país? Tú estás cada vez más raro. Don Armando, ¿todo bien? Todo bien. ¿Sigue contento? Tenemos dos profes, ¿ah? Usted es profe castellano. Así es. Debe ser seco para esto. Sí. Lo es. ¿Estás sin trabajo? Sí, sin trabajo. ¿Hace cuánto tiempo? Hace un año y medio. Un año y medio. Opa. Buscando, buscando. Está difícil la cosa. Está muy difícil. Y tiene objetivos muy claros por los cuales viene a buscar la plata. Ojalá que le vaya muy bien. Aplausos para los dos capitanes y los dos requíos. Ro. Pero... Tenemos tres profes. Soy profesor de música, así que... También, Maldaví, profesor de música. A todos mis alumnos. Así es. Y yo soy profesor de lenguas. Lenguas. Muertos. Vamos al arroz que nos va a contar cuál es el siguiente desafío, el segundo de la noche. Ro. Julián, ¿qué será esta vez? ¿Un personaje? ¿Un animal? ¿Un plato de comida? A continuación, jugamos la pista. Hemos tenido un gran comienzo en el trabajo por equipos. Juntando segundos para estos 32 millones de pesos. Rosco extraordinario. Salvaje. Fantástico. Único. Público extraordinario. Invitados. Geniales. Todo bien. Vamos a jugar, como decía la Ro, vamos a jugar a la pista. ¿Ok? En este juego juegan uno contra otro. Una contra otra. Es decir, es decir, vamos a comenzar con Leo. Leo se va a enfrentar a Fran. Estoy mostrando idiomas. ¿Ok? Tienen que adivinar lo que es. Puede ser Leo cualquier cosa. Yo los voy orientando con pistas. Mientras antes adivinen mejor. Y acá tenemos bar también porque no pueden soplar. El que sopla, los segundos van al equipo contrario. ¿Ok? Muy bien. ¿Y si sopla alguien del público? Se retira del público. Ok. Déjame soplar un poco. Concepto general y global para la Leo y para la Fran. Esto lo has probado. Qué difícil el concepto, güey. No me miren. Todo. O sea, cualquier cosa. Claro, ¿no? Todo y nada. Yo no voy a casar con esas respuestas. No, no me miren. Pero yo viendo lo que es, no puedo decir... Yo también. Ah, me voy a enseñar. No. Y me encanta. Ok. Primera pista. Por cinco segundos. En Japón se vendieron dos de ellos por más de 18 millones de pesos. No, para, no. Y nosotros lo habíamos probado. No te puedo creer. Atún. El atún se vende muy caro en jabón. Pero 18 palos. El atún de alta calidad se vende muy caro en jabón. Atún Elfenbein. Y yo lo he probado. No. Yo no lo he probado. Pede, ¿sabes qué? Me encanta porque además es tu primer capítulo. No siempre es fácil en el primer capítulo venir, sentarse, primera pista, cinco segundos, pum, tocar y decir... Atún. Por favor. Y es la verdad. Atún. No es atún. ¿Para qué más sigue? Así como dando la esperanza que no me equivoqué. La otra vez la agita con la Julio César y la chuntó a la primera en la lengua. ¿Te acordáis? Sí. Un crack. Bueno, bueno. Un crack. Entonces se vendió un jabón por 18 millones. No es atún. Pero te quiero decir algo. Ahora nos puedes dar otra respuesta porque es una respuesta por pista. Pero tú tienes derecho, Francisca... Porque yo no probé el atún en Japón, ¿viste? Yo sé. ¿Conoces Japón? No. Ok, yo tampoco. ¿Tienes derecho a improvisar una respuesta o me pides otra pista y voy a decir? No, otra pista. Oh, cómo no. Vamos a la siguiente pista. Esta es la pista dos. Obviamente les quito un segundo. Vamos a jugar ahora por cuatro segundos. ¿Puedo apretar también? Sí, obvio. El grupo Las Hermanas Benítez, más conocidas como Las Hermanas Benítez, le cantan a su corazón. ¿Qué no son las Hermanas Benítez? Las que le cantan a su corazón. Son como las hermanitas que estaban acá en la televisión, las hermanitas calle, las hermanitas talento. Son de por allá. ¿El público sabe? Sí. Ay, sí, siempre saben. Mentira. Siempre saben. ¿Tú sabés? Quique, ¿tú sabés? Sí. Obvio, el Quique sabe todo. Espera, hay dos que se metieron en Japón por 18 millones. Y las hermanitas Benítez le cantan a su corazón. Y las hermanitas, no sé cuántito, le cantan al corazón. A su corazón. Y además, esto lo has probado. Y lo has probado. Sí. Corazón de melón. ¿Qué rayas? Si alguien quiere responder, tiene que... Sí, sí, pero es que no estamos respondiendo. Por eso no nos toca. Ah, están... Estamos. ¿Están conversando? Me callo. Me callo. Vamos, silencio mientras conversan. ¿Se están ayudando entre ustedes? Qué buenas amigas que son. Porque son equipos rivales. Se te ocurra. Responde cualquier cosa. ¡Oh! El capitán sacó la garra del capitán. Cualquier cosa como así, como... Lo que se te ocurra. ¿Judial? No puedes soplar. No, si no le estoy diciendo una sola. Dice que yo diga lo que queda. Pero yo no voy a tocar la chicharra mientras no tenga alguna certeza, hijo. Tengo un nombre que... Este juego es no apto para memes. No, claro. ¿Se enojó? ¿Se enojó, Perita? No, nada. No, en el cerebro, nada. Y tiene esa cara todo el rato. Está enojado. Ok, tengo más pistas. Dale. ¿Vamos a otra pista? Vamos, vamos. Ok, vamos a ir a la pista 3x3 segundos. Ah, qué fácil. Su nombre es un tipo de color. Diga. Ámbar. No, pero es que... Espérate, ¿por qué te estás riendo sola? Ámbar. Es que dijo que respondiera cualquier cosa. No, no. Ámbar. Pero, un momento, Leo. Ah, ¿me voy? O sea, tú dices que en Japón se vendieron dos ámbar. No puede ser. Quizás, ¿qué cosas venden en Japón? Yo no conozco Japón. Son raros los japoneses, sí. Puede ser. No es ámbar, querida. Leo. ¿Ocre? ¿Ocre qué? ¿Ocre qué? ¿Ocre? 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 Cuando dice ocre es porque alguien le sopló y escuchó mal. No, no. El color ocre. Pero la verdad que no sé por qué se vendería en Japón. Así que... ¿Y lo hemos probado? Sí, bueno. ¿Cómo se ayuda? Es que se parece mucho a la ocra. Pero no es... No, en verdad. No, me equivoqué. Está bien, está bien. Me retiro también. Pero si no sabes... ¿Cuál es tu respuesta? ¿Ocre o ocra? Voy a decir ocra. ¡Ay! ¿Ocre, está bien? ¿Ocre o ocra? Ocra. Tampoco. No es ocra. Ocra no es un color. No es ocra. Jordi, sin soplar, por favor. Ah, por favor. Vamos con la siguiente pista. Me quedan dos. Oye, les quiero decir una cosa. Eh, 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 por favor. ¿Estamos haciendo el loco? No, para nada, para nada, para nada. ¿Otro participante? Les quiero decir que me quedan dos pistas. ¿Usted sabe, Jordi? Sí, parece. Por favor. Ah, ahora sabe. En el pasapalabra no sabía nada. Por favor. ¿Qué? Si me lo escribes, es correcto. Yo lo revelo al final. Si es correcto, tengo un regalo para ti. No, un regalo para Armando, pues. Si Armando es el capitán de equipo, la razón es que él tiene que ganar. Uno para ti, uno para Armando, uno para todos los que están aquí. Perdón. Eh, tenemos... No, pero es que no quiero que vea la Leo. Bajemos. Ya. No, está guau. De la época de primer plano. Yo no tenía que ver esto yo. Momento. Listo, estamos listos. Hay que tocar el ascensor. Baja tu primero. Ya te voy. Ok, voy. Yo he visto esto tantas veces que ya no me sorprende. Bajemos los dos al mismo tiempo. Ya, pero... ¿Listo? Vamos, un, dos, tres. Ay, gordi. La Leo está sapeando. Ya, basta. Uy, qué... Uy, no. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa tan breve? ¿Por qué se demoró más? Chucha, no entiendo nada. No, pará, pará, pará. Ok, ok, ok. La parte que yo es como que fuera traumatólogo. ¿Has visto a alguien que escriba más raro? No alcanza a ver nada. Ok. Pero, ¿se entendió? Sí. Yo creo que escribió salmón. ¿Y eso no es? Salmón. Sí, si está correcto, tiene un premio para ti. Vamos a ir a la siguiente pista. Pista cuatro. Por dos segundos. Atención. Atentos con los timbres, ¿ah? Se usa para preparar un trago muy popular en Chile. Diga. ¿Jengibre? No, ¿sabéis qué? Yo me he aguantado mucho el equipo este. Jordi, un soplón, está todo el rato. Todo el rato. No, es que si tenemos cámara de seguridad, si detectamos que está soplando... Si quieren hablar de la casa, hay que tomar un café. No, te digo en serio. No, te prometo. Fran, tu respuesta es jengibre. Sí, pero ya sé que la cagué. Es que es porque yo tomo mosco un miol y por eso me confundí con el jengibre. Ok, pero no hay jengibre. No hay jengibre. Leo, Leo, aquí está mirando. Eh, momento, par, por favor. Atención, Carlitos. ¿Hace rato que están ahí? Veo a Jordi. No. No sé nada. Si no hubiera apretado el botoncito. Ok, Leo, te escuchamos. Un trago popular en Chile. Muy popular. Que se vende en Japón por millones. Súper popular. Que le cantan... Jordi. Piscola, no, piscola, no. Sí. Noel Jote. Es que picozaban... Pero, por favor, tenemos más invitados. Por favor, hay que cambiar a dos. Caco, están soplando. ¿En el contrato dice que pueden soplar? No. Una especie, un alcohol. Una especie muy rara o un alcohol muy fino. Se valía 18 palos. Imagínate la caña al día siguiente. ¿Atención? La caña más cara de la vida. ¿Sake? Ah, por Japón. Tú dices sake. No, ¿y por qué lo voy a estar diciendo? ¿Sake? No. No es sake. Julián, yo creo que acepté con lo que te escribí. Y no sé lo que es un sake. El sake es lo que se toma. ¿Sake? ¿En Japón? Sí. 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 Pero es muy popular en Chile. Pero para ser un trago, dijiste, en Chile. Sí, voy a repasar. Y el sake puede ser algún componente de un trago. Sí, no es. Porque es libre. Voy a ir a la última pista. Les quiero decir una cosa. Les voy a repasar todas las pistas que he entregado hasta ahora. Fran y Leo, porque esta es la última pista que tengo. Si no responden en esta, pasan... Es muy difícil la pregunta. Debería traer gente más inteligente. Hay una crítica ahí. Sí, a mí. Y a ustedes por traer gente así. No. No, no, no. No, no. No está tan fácil. Pero mira, te voy a decir una cosa. Ya, repite, repite. Las pistas. Esto lo has probado. En Japón se vendieron dos de ellos por más de 18 millones de pesos. El grupo de las hermanas Benites le cantan a su corazón. Su nombre es un tipo de color y se usa para preparar un trago muy popular en Chile. Vamos a la última pista. Pista 5 por un segundo. Escúchame. Atento al bar, por favor, Carlitos. Los más famosos son el tuna y el calameño. Diga. Melón. Correcto, melón. Ahí está la respuesta. 18 millones de pesos. Un melón. Un melón, 18 millones de pesos. En Japón. En Japón hay una variedad que se llama de melón que se llama yubari, que es carísima. ¿Usted sabía, profesor? Sí. Y en Japón se vendieron dos, en una subasta, dos melones yubari por 18 millones de pesos. Es un dato anecdótico. Ahora, la Fran la gana, pero además tuviste, hace un rato dijiste, cuando yo llamé a las hermanas Benites, dijiste corazón de melao. ¿Qué te costaba ayudarme y haberme dicho? ¿Qué te costaba? Y esa justamente es la canción. Ahí la hermana Benites. Corazón de melón, de melón, melón, melón. Tú también deberías haber sabido eso por Juan David. Es un segundo, pero de todas maneras suma. Aplausos para el equipo de Naranja. ¡Vamos, Felipe! Yo había puesto un equipo. Hasta que la sacaste, hasta que la sacaste, mi madre. Y quiero decir que nos ha ido bien y estamos entregando premios a los concursantes que anotan correctamente. Teníamos hoy día un pasaje con un combo incluido para Punta Cana. Una semana. Ya. Pero pusiste naranja. Yo pensé que eran naranjas, claro. Y era melón. Así que lamentablemente... ¿Y en qué cóctel se utiliza en un trago chileno el melón? ¡Melón con vino, mueja! ¡Melón con vino! ¡Melón con vino! ¡Melón con vino! Esto es lo que es vivir afuera. Más conocida como el melón. Más conocida como el melón. Jamás la vida tomó un melón con vino. Jamás la vida tomó un melón con vino con azúcar. ¡Ya! Vamos a la segunda pareja en competencia. Señoras y señores, se enfrentan los capitanes. Dos profes, profesor de física, tercer capítulo, versus un profesor de castellano. Está buscando pega, además. Primer capítulo. Mucha suerte para ambos. ¿Están listos? Vamos, Felipe. ¿Preparados? Sí. Ok. Idea general, global, sin soplar, por favor. Esta ciudad la conoces. ¿Público ya sabe? Orbio. Fue fundada en 1450. Tengo dos profes que no creo que tengan... Diga. Diga. Activo a la ciudad. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Capital de la República Argentina. Federal. No es Buenos Aires. ¿Profe? Lima. Qué rico se come en Lima. ¿Ah? ¿De qué voy a ir a Lima? Eh... No es Lima. Voy a repasarle la idea general antes de ir a la segunda pista. Yo les dije, con mi idea general, esta ciudad, pero voy a hacer más preso. Este pueblo lo conoces. ¿Ok? Atentos, por favor. Silencio sin soplar. Pista dos. Salud. Gracias. Pista dos, por cuatro segundos. Se encuentra, este pueblo, este lugar, fantástico además, a 2436 metros sobre el nivel del mar. Diga, Cusco. Cusco. No es Cusco, profe. ¿Qué acerca? ¿De qué? De Cusco. ¿Cuántos metros del mar? No. ¿Cuántos metros del mar? Dos mil cuatrocientos... Treinta y seis metros sobre el nivel del mar. Este lugar, este poblado, este maravilloso. Diga, ¿quiere responder algo o vamos a la siguiente? Eh... Tengo más pistas, ¿ah? Copia, ¿po? No es Copia, ¿po? Tercera pista. Atención, por tres segundos. Este lugar, extraordinario, tiene un santo consigo. Uy, qué rico el silencio. Tiene un santo consigo. Cúrtala. Qué bulecuero. ¿Y ahorita ves? Porque miras como... No. Prácticamente toda América. ¿Más pistas? Pista cuatro. Por dos segundos. La llaman... Un pequeño oasis en medio del desierto. San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama, correcto. Ahí está San Pedro de Atacama. Maravilloso lugar. Qué lindo lugar, San Pedro. ¿No lo conociste? No te puedo... ¡Aplausos para el equipo azul! ¡Aplausos para el equipo azul! ¡Aplausos para el equipo azul! Oiga, San Pedro de Atacama, quiero decir, al tiro, profe, para conversar, es uno de los lugares más maravillosos de los cuales yo he estado. De Chile es uno de los lugares más increíbles, fantástico. Y ahora quiero preguntarte, profe, a propósito de tu respuesta. Tú eres profe castellano. Sí. ¿Cuál es el objetivo si hoy día logra llevarse 32 millones de pesos? Está sin trabajo. Sí. No, pero el objetivo es trasplantar de córneas a mi hijo Ignacio. Ese es el objetivo. Trasplante de córnea. Sí. Está perdiendo la visión. Sí. Y ese trasplante de córnea es viable en Chile. Sí. Se hace aquí en Santiago. Pero, ¿está en la lista, digamos? Sí, pero la posibilidad de que aparezca un donante es casi nula, por todas las condicionantes bioquímicas que tienen que darse. ¿Qué edad tiene tu hijo? 19 años. ¿19 años que hace? ¿Estudia? Él estudia piano en este momento. Sí. Estudia piano. Ah, qué buena. Y está en una fase de enfermedad, digamos. Sí, le queda un año para trasplantarse. Tiene un año de fecha límite. Sí. ¿Y cuál es la alternativa? La alternativa, si no hay más. No hay más. Pero, ¿si en Chile no se puede? Bueno, es perder la vista. No hay otra. Tiene una enfermedad que se llama keratocono bilateral, que es la pérdida progresiva de la visión por la deformación de las córneas. ¿Y ese dinero, digamos, de cuánto estamos hablando? En las córneas, 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. O sea, hay que comprarlas y no... Sí. Hay que comprarlas. ¿Dónde se compran? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Lo que podría evitarse sin Chile hubieran más donantes. Sí, bien. Claro. O sea, el tema de los trasplantes de Chile es uno. La demanda es altísima versus la oferta que hay, digamos, absolutamente. Desgraciadamente la gente no se nota como donantes, porque es muy fácil de hacer. Súper fácil. Bueno, y es pianista además, talentoso, destacado. Y tiene una fecha ahí, un año. Ojalá que ese sueño se pueda cumplir. Aplausos para Armando y... ¿Por qué no hoy día te voy a llevar el pozo de 32 millones de pesos? Felipe también viene a buscar lo suyo. Vamos ahora con la tercera pareja en competencia. ¿Ok? Jordi, enfrentas a Juan David. ¿Concepto general y global? A él lo conoces. A él lo conoces. Primera pista por cinco segundos. Tiene una cercana relación con el cine. ¿Lo conozco personalmente o lo conozco porque es famoso? Eh, sí. No sé. Bueno, de alguna manera. Ok. Ya. Otra pista. De una. ¿Cómo? ¿Otra pista de una? Claro. ¿Qué dices tú, Jordi? Eh... ¿Quieres otra? Hoy día son muy amables los equipos entre ellos. ¿Te fijas? Como... Sí, pero es que... Solidaridad. Es que hay mucho respeto. Tengo más pistas. ¿Quieres? ¿Cine chileno o cine internacional? Pero si la pista ya te la dieron. Ay... Gracias. Gracias. Esa palabra. Uy... Sí. La pista es la que es. Ni lo uno ni lo otro. Sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Ya. ¿No perjudicamos si tiramos algo a la salud? No. No hay castigo por el... ¿Tiene relación con el cine? Cercana relación. Cercana relación. Ah, cercana. Que no habla de que se dedica solamente a eso. Al cine. Al cine... Al cine físico. Diga. ¿Marco Enrique Ominami? Marco Enrique Ominami. No es. Gran comediante. Gran político. No es mi amigo Marco. No es. Diga. Es mi amigo. Pablo Larraín. Pablo. Claro. No es Pablo. Al cine. ¿No? No es Pablo. Vamos a la siguiente pista. Atención. Pista 2 por 4 segundos. Esta es la pista más fácil que hemos entregado en la historia de Pasapalabra. Porque nació el 21 de abril de 1975 en Viña del Mar. ¿Nuestro público ya sabe? Sí. Uy, con qué claridad. En Viña en el 75... Eso dije. Sí. Ya tienen como... 42. Claro. Eso va a ser. 43. Ahí lo conoces. Tiene una cercana relación con el cine y... Nació en Viña del Mar. El año 75. ¿Están bien los dos? ¿Sí? Sí. Es que estoy viendo que se ve muy guapo Jordi en la pantalla. Lo es. Cara de angustiado. Yo no sé. Es con cara angustiado, Jordi. Sí, heavy. Cara de que tienes la respuesta. No. Nada. Déjalo pensar. Idealmente... Hoy día. Para hoy, ¿talo? ¿Cine? ¿Cercano al cine o asesino? Tiene una relación cercana al cine. No es porque se dedica al cine. Relación cercana. ¿Pero a qué cine? Nota. Vamos a la siguiente pista. Por tres segundos, pista tres. Vamos, vamos, vamos. Es padre de tres hijos. Nació el 75. ¿Y quién puede ser papá? ¿Cómo? No, no. El 75. ¿No será ahí tú, Julián? Sí. Tres años cercana al cine. No. Son papás. No. 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 Años, Carlitos, que no... Sí, que está complejo. No, no, no. Sí, no, no. Pero que... ¿Algún intento? ¿Querén en el reginato? Sí, no, sí. No estoy, pero las neuronas ya... ¿Alguien que haya nacido en Viña por un tiempo? ¿Ah? ¿Alguien que haya nacido en Viña por un tiempo? Tiene reginato. ¿La tía Coti? La tía Coti, claro. ¿Te cancha de que fuera? No creo que tenga... No, no tiene 42 años. Ah, no sabe... No, yo creo que es anterior, ¿no? No, de todas maneras. Es anterior. Sí. ¿Y es hombre? Es papá de tres hijos. Creo que debería ser hombre. No sé por qué Betinka. Bueno. Betinka. Sí, pues podría ser. Betinka, que es un hombre cuarentón. Igual tenía razón, Juan Doña. ¿Podría haber sido Omar Conrey? ¿Qué es el cine? ¿Tiene re-hijo? Por favor, sin hablar. Solo habla Jordi, Juan David, Juan David y Jordi. ¿Cómo estés? ¿Bien? Voy a la siguiente pista. Ya, por favor. Pista 4 por 2 segundos. Fue uno de los rostros del canal Rock and Pop. Ah, ya sé quién. ¿Salfate? ¿Cuán Andrés? ¿Cuán Andrés? ¿Salfate? Tienes que decir el nombre correcto. Juan Andrés Salfate. Juan Andrés Salfate. Pero tienes que apretar. Juan Andrés Salfate. No es Salfate. Juan David, ¿está ahí bien? ¿Está ahí con Jaqueca? Tengo, me transpira las manos. Sí, estoy nervioso. Jordi, ¿no puede, en esta, tienes que esperar a la siguiente pista? ¿Juan David? No, no, no tengo idea. Ok, vamos a la siguiente. Espérate, el capitán quizás te querés decirle algo. La otra vez te lo jaste con la Fran. Eh, no, que se la juegue, pero... Que diga cualquier cosa. Pipiripao. Silencio. ¿Puedo ver si? No, en esta no. Ya dijiste. Oye, me invitaría a tu ascensor. Ah, ¿tú sabes? Sí. Ah, por favor. Vale, perdón. No, pero tú sí bajás ahí primero. No, pero yo también quiero bajar. Bajémonos tres juntos. Yo tengo el otro también. ¿Saben? Sí. Voy a bajar, pero voy a tirar los lápices para que podamos escribir abajo. ¿Lista? Oh, qué imbécil para ir ahí. Ay, ya, pero de a una, de a una. Sí. Yo a mí iba a decir lo mismo. De a una. Fran, espérate que termine con la Leo. Ya. Espérate que termine con la Leo. Ya, pero apúrate, porque demoráis tanto. Pero es que yo no tengo lápiz. Bueno, es que... Leo, ¿qué estás haciendo? Tranquila, ¿no? Esperen que termine. Ya, ahora Fran, ahora tú. ¡Ay! Ya. Ya, Leo. Muy bien. Gracias. ¿Era o no? Estuvo rico, estuvo bueno. ¿Era? Las dos pensamos en lo mismo. Pero no le voy a soplar. No, no, no. Te hicimos cortita. Ya, vamos. Y si a mí se me ocurrió, ¿puedo decir quién es? O sea, pero... No, pues si tú te estés. ¿Cuándo tú? Pues eso. ¿Puedo apretar el botoncito? El Rumpi. Roberto Arteago Vistío. Vamos a la siguiente pista. No te puedo decir ahora si es buena o mala, porque recuerda que es una respuesta de los participantes por pista. ¿Ok? Voy a la siguiente pista, Juan David. Usted no ha dicho nada. Vamos a la siguiente. Atención, que es la última pista. Si no responden en esta, queda desierto el premio y se convertirán probablemente en una de las dos o tres parejas, no recuerdo bien, en el mundo. En el mundo. Y el probato se hace en varios países que no entrega respuesta. ¿Ok? Por un segundo, pista cinco. Su sobrenombre es Rubio Natural. Martín Calca. Momento, momento. ¿Quién apretó primero? Yo, Martín. Yo apreté. Diga. Martín Calca. Martín Calca, correcto. Ahí está. Muy bien. Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Pero tiene dos hijos. Tiene tres. Por suerte no sé cuántos hijos tiene el Rumpi. De hecho, cuando pensé que... Ah, dije ya sé quién es que tanto. Jordi pensaba que era Rumpi y ustedes dos que bajaron al subterráneo conmigo también pusieron Rumpi, ambas, ambas. Y era Martín Calca, un poquito, pero algo suma. Estaban haciendo otras cosas y abajo también. Obvio. Más importante que eso. Un segundo para el equipo naranja. Muy bien, aplausos para ellos. Un segundo para el equipo naranja. Algo es algo. Vamos a revisar cómo están los segundos. Me parece que han acumulado poquitos segundos hasta ahora. Ahí está. 15 para el equipo azul, 16 para el equipo naranja. Y les quiero decir que a continuación entramos en tierra derecha. Pero cuéntales cuál es el siguiente desafío de la noche. Atención, llegó el momento de afinar los oídos y prepararse para cantar. Julián, jugamos la pista musical. 32 millones de pesos. Estamos jugando, seguimos avanzando. Con cierta dificultad los equipos, pero ahora viene la prueba donde ellos van a sacar a relucir su talento en el canto. Vamos a jugar a la pista musical. Para ello, también el mecanismo es el mismo, uno contra otro. Y deben adivinar la canción. La cantan, un pedazo más o menos rico, entretenido de la canción. O me dicen el nombre exacto del tema. Primera pareja en competencia, se enfrentan a la Fran y la Leo. ¿Ok? Vamos, Fran. Año de lanzamiento de la canción, que es un dato súper importante. Año de lanzamiento de la canción. Sí, yo se los regalo. Este dato se los regalo. No estaba considerado, pero se los voy a regalar. ¿Ok? Qué generoso. Año 2009. Ok. Ok. Silencio absoluto. Solo hablan ellas. Primera pista, escuchen, por favor. Es Shakira. Silencio el resto. Nadie puede hablar. ¿Alguien habló? Yo. Diga. Una loba en el armario. Esa es la única parte que vencí, pero es la canción. Momento. ¡Aú! ¡Aú! No, 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 no. Momento, 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 momento. ¡Ey, la loba! ¡Eh, eh! Juan David, Juan David. Eh. Trata de desarrollar. Pero por qué no hay que hacer las trofas enteras. Solo dije. Una loba en el armario. Tengo ganas de salir. Pero si yo esto no va a ser. ¡Ja, ja, ja! ¿Pero es Shakira o no es Shakira? Una loba en el armario. Sí, sí. Con ganas de... Salir. Salir. Sí, de la jaula, supongo. No, no sé. Ella estaba en una jaula en el video. Sí. ¿Qué? Y hacía unas cosas como así. No, si yo estaba ahí también. Mira, voy a hacer una excepción. Si no la canta tan bien, si me bailas un poquito... No, a mí, digamos. Pero si acabas de bailar, moví las caderas. No, pero no vi, no vi, no vi. Nosotras, palmas, palmas. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo que bailar como... 1, 2, 3, 4. ¡Viva la nueva! ¡Viva la nueva! ¡Viva la nueva! ¡Viva la nueva! ¡Oye, esa es nueva! ¡Correcto! ¡Sekira! Muy bien, Fran. 5 segundos de una. Oye, ese paso es nuevo porque yo conocía a perro-gato, pero este es lobo-gato. Claro, pero lo hacía Shakira mucho mejor que yo, obviamente. Era loba, loba. Quiero decir una cosa. La Fran, si bien, porque después de la quinta reclama, si bien no la cantó como un pedazo generoso, pero dijo loba. Al decir la palabra exacta es correcto. Así que, loba y Shakira. 5 segundos para el equipo de la rama. Ya lo está en la rama. Muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente dupla en competencia. Se enfrentan capitanes. Armando va a jugar contra Felipe. Felipe es seco, ¿ah? Canta muy bien. Y canta muy bien. Sí, en el capítulo anterior improvisó. Felipe, Armando, ¿está listo? Año de lanzamiento de la canción, 1975. Opa. ¿Ok? La misma época del cineasta. Así es. Buena época. Buena época de música eso. Buenos años. Primera pista. Silencio sin soplar. Juan David, Fran, por favor. Jordi, Leo, sin soplar. Solo ellos hablan. Escuchen, por favor. ¡Diga! Hoy, como siempre... Espérate, sácate la mano de la boca que no te alcanzo a... Toma. Por favor, interpreta con todo nomás. Vamos. Silencio. Juan David. Juan David, por favor. Juan David. Quizás... ¿Piel de ángel de... ¿O no? ¿Piel de ángel? Dale, dale, dale. Tírate el agua. Opa, tú dijiste que si decía el título no tenía por qué cantarla. ¿Por qué lo estás haciendo cantar si ya dijo el título? A ver, un momento. Párame todo. ¿Cómo era? Usted está soplando. Yo no soplo. Yo he estado con la boca callada todo el rato. Él dijo piel de ángel y tú estás haciendo tiempo para no darle la razón. Y para ponerlo nervioso, pobrecito. Siempre haces con toda la gente lo mismo. ¿Será cierto? Siempre. Quique, por favor. Vaya, habla tu guardaespaldas ahora. Tú trabajas con ella también. Sí, ¿por qué el viernes no? El hermano en el armario. Eso, eso. Te sale mejor a ti que a mí, ¿ah? Ahí estoy ensayando. Quiero que cantes un poquito. A escondidas, cada tarde, a la vida, mi cuerpo a ver. ¡Bien de ángel, correcto! ¿Puede que está? Ayúbalo, ayúbalo. Te siento... Mira, mira, se soltó, dale, dale, dale. Como un cobarde, a escondidas. Cada tarde, mi alma mira. Mi cuerpo arde, a escondidas. Cada tarde, te siento... ¡Bien de ángel, de ángel! ¡Bien de ángel! ¡Bien de ángel! Muy mal, muy mal. Oye, se empiezan a distanciar. Otra vez, cinco segundos para el equipo naranja. ¡Fantástico! Armando, ¿alguna arenga? Porque toman una distancia importante y han sacado diez segundos ahora de diferencia. ¿Quieres... Decirle algo a tu equipo. ¿Conversar con los compañeros? No. Excelente. No, participaste muy expresivo siempre. Han pasado por un arduo proceso de casting. Jordi, no quiero darte presión extra sobre tus hombros, pero tienes toda la responsabilidad de acortar la distancia. Ya. Ok. Contra un músico. ¿Qué tengo que hacer? ¿Al ascensor? ¿Y competís contra un cantante? Claro. Como si fuera poco. ¿Te quedó gustando el ascensor? No, no, no. Vamos. Camino corto. Y compites, claro. Y compites contra un cantante, lo que no es fácil. Jordi, tú puedes. Camino largo, Jordi. Camino largo. Vamos. ¿Corto? Es que Jordi quería camino corto. No. Año de lanzamiento de la canción. Solo hablan ellos, por favor. 2016. Un reggaetón nuevo. Pésimo año de música. Un reggaetón va a ser. Primera pista, escuchen, por favor. Momento, ¿quién ha abierto primero? Jordi, diga. Desde esa noche después de mi habitación, puedo creer que no soy tu tradición, contigo no me esperaba jamás a un amor así. Canta bien, ¿eh? Ciento mil cosas por ti, ciento mil cosas. Correcto. ¡Sí, que yo lo he avisado, eh! Desde esta noche. Desde esta noche. La diga, ¿qué pasó? Tienes de esa noche, pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Y yo de mí. Tú no de mí. Y tú de mí. Y yo de ti. Pero me da miedo enamorarme. Excelente, Jordi asumió la responsabilidad y lo consigue. Cinco segundos para el equipo azul. ¡Bravo! Increíble. Oye, Julián. Julián. Bravo. Tú sabes qué se parece... Momento, hay polémica. Hay polémica. ¿Qué se parece el reggaetón a los médicos? Letra de mierda. Eso. No me toques a Maluma, Juan David. A Maluma no me lo tocas. Daría todo lo que tú quieras, pero a Maluma es mío. ¿Te gusta Maluma? Yo le soplé la nuca a Maluma. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo le soplé la nuca a Maluma. Me quedo con John Manel Serrat. Estaba sentado yo detrás de Maluma en la quinta de gara. Ah, ya. Todos los días le soplé la nuca a Maluma. Oye, ¿qué tal es? A mí también, a mí también me acuerdo de qué tal es. Sabí que es bien muy hermoso, pero... ¿Tamaño? Tamaño medio, diría yo. Es muy joven, es muy niñito y de personas más niñito todavía. ¿Qué ya tienes, cabro? Y yo diría que está entre los 20 y la muerte, pero 20 años. A mí también en el verano pasado, yo estaba de jurado, también me estabas detrás mío. No, a ti te soplaba la nuca a otra persona que no vaya a venir acá. Oh, qué feo. No, Maluma, Maluma. Pero la persona que estaba sentada detrás de Julián en el jurado. Mucha historia, mucha historia. Sí, es que te llevaba el vaso, ¿te acuerdas ahí? No, 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 no. Ah, Carlos Valencia. No, a Carlos también le llevaban el vaso. Yo sé, y estaba un poquito más allá. Ok, vamos a revisar los segundos, cómo va la cosa después de esta pista. Me parece que al menos logra equiparar algo el equipo naranjaista. Mira, bien parejo dentro de 20 para los azules, 26 para el equipo naranja. Fantástico, muy bien. Seis segundos, son seis segundos. Vamos a continuar jugando. Recuerden que hoy en el Rosco Acumulado tenemos 32 palitos, 32 millones de pesos, con dos profes que lo vienen a buscar. Los juegos que vienen a continuación son juegos más serios, donde hay que dar rienda suelta a más A. Por ejemplo, la memoria. Ro, cuéntales cuál es el siguiente desafío esta noche a los equipos. Llegó la hora de concentrarnos y poner a prueba nuestra memoria. ¿Era así, Julián? Si lo era, jugamos a la memoria. Sí, lo era, jugamos a la memoria. 32 millones de pesos. Extraordinario, Rosco. Súper acumulado. Y yo me cierro la chaqueta ahora porque... Jordi, está bien así, ¿no? Ahí. Sí, está bien. Está perfecto. Ok. ¿Por qué vamos a jugar a la memoria? En la memoria tienen que poner en secuencia nueve palabras a partir de una idea general. ¿Ok? Acá van de uno en uno por equipos, independiente de si aciertan o no. Si falla un jugador o dice pasapalabra, retoma al compañero desde la primera. Es así de simple. Este juego es muy importante. Y el equipo que va ganando, que va liderando, empieza a elegir a partir de este juego. ¿Ok? Y el equipo naranja, ¿no? ¿El equipo naranja? Sí, ustedes. Ustedes van liderando. Elijan, por favor, ¿quieren jugar a la memoria con copas o capas? ¿Copas de tomar o copas de fútbol? No puedo decir más. Que si es copas de tomar, yo prefiero ir al tiro. Ustedes tienen que decidirlo. Yo no puedo decir más. Copas puede ser fútbol o trago. Capas puede ser superhéroe. Yo voy por capas. No sé si... Bueno, donde manda capitán. Donde manda capitán, no manda marinero. El capitán dijo capas. 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 Ok. Capas. Van a jugar con capas. Ojalá que no sean las capas de la estratosfera, hijo, porque si no ahí se quedan mal que actos colgados. Capas de la tierra. Capas. Claro. Las capas de la piel. Ok. Elegieron capas. El universo... Todo lo que te dije. Está dividido en... No. Personajes famosos que usan algún tipo de capa como parte de su vestuario. Muy bien. Así que el capitán ahí como que estuvo más o menos adivinando. Por eso el capitán. Obvio. Obvio. El super capitán. 75 segundos para jugar. Fran, vamos a comenzar contigo. Tiempo y gráfica en pantalla. Silencio el resto. Este juego requiere de muchísima concentración. Van de uno en uno, recuerden. ¿Está lista? Caperucita. Sí, señor. A partir de ahora... Bueno, sí. Ya. Caperucita. Caperucita. Drácula. Caperucita. No, no. Caperucita, Drácula. Zorro. Juan David. Caperucita, Drácula, zorro. Batman, Fran. Caperucita. No, cómo no me voy a saber el segundo. Pasa palabra. Caperucita, Drácula, zorro. Batman. Yoda. Caperucita, Drácula, zorro. Batman, Yoda. Thor. Caperucita, zorro. No, Caperucita, Drácula, zorro. Batman, Yoda. Una falta. Pasa palabra. Caperucita, Drácula, zorro. Batman, Yoda. Thor. Robin. Caperucita, Drácula, Batman. No. Caperucita, Drácula, zorro. Batman. Yoda. Thor. Va a faltar el último. El último. Pasa palabra. Caperucita, Drácula, zorro. Batman, Yoda, Thor. Robin. Ana. Caperucita, Drácula, zorro. Bien, igual estuvieron bien, estuvieron bien. ¿Quién es Ana? ¿Cuántos? Siete, ¿no? Siete. ¿Quién es Ana? ¿Quién es Ana? ¿Quién es Ana? ¿Quién es Ana? Es princesa de Frozen. Princesa. ¿De Frozen? ¿De Frozen, la película? ¿Vieron Frozen? Se llama Elsa. No. ¿No es tu hermana? Ah. Muy bien, gracias, porque yo no sabía si era el hermano o la prima Pero era familiar Y tu hermana Lo que pasa es que todavía no saben si eran prima o hermana Es como prima o hermana, pero es como una hermana Y usaba capa Estuvieron bien, 7, 7 segundos para ellos Aplausos para el equipo Naranja Bien, bien Oye, 7 de 9 No es poco Lo que pasa es que cuando uno se pone más viejo Uno va perdiendo la memoria Así es, pero estuvieron bien 7 de 9 es un excelente Ahora, el desafío para el equipo azul Es el siguiente Tienen que idealmente completar las 9 Porque están ustedes un poquito abajo En la cantidad de segundos Mi querido Armando, fantástico Jordi y Leo, ustedes van a jugar con copas Porque es lo que les queda ¿Qué tipo de copas? En el fútbol Se disputan diversas copas Por lo que deberán poner en secuencia nombres De 9 copas De este deporte Súper fácil Hazar Y les tocó Te dije que elijamos copas Ok Tiempo gráfica en pantalla Leo, vamos a comenzar contigo Por favor, respeten los turnos Recuerde, van de uno en uno Independiente de si aciertan o no ¿Está lista? Sí Desde ahora Ya Mundial Mundial Libertadores Mundial Libertadores América Mundial Libertadores, América Eurocopa Mundial Libertadores, América, Eurocopa Chile Mundial Libertadores, América, Eurocopa, Chile Chile, Asia, no, Leo, Mundial Libertadores, Eurocopa, Chile, no, Mundial Libertadores, no, paso a la hora, Jordi, Mundial Libertadores, América, Eurocopa, pasapalabra, Leo, Mundial Libertadores, Eurocopa, no, Mundial Libertadores, Chile, no, Jordi, Mundial Libertadores, América, Eurocopa, Chile, Asia, no, no es exacto, Mundial Libertadores, América, Chile, no, Mundial Libertadores, América, Eurocopa, Chile, falta una, Eurasia, no, Jordi, Eurasia Yo lo hiciste ahí, ahí, Eurasia, Eurasia Yo decías Asia Estabas ahí Pero Asia es asiática No, sí, está claro, pero Asiática es la cosa del nervio Asia es, asiática es de Asia No, sí, pero la copa se llama copa asiática No, 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 me ha engañado Asiática es la copa de Asia Está claro que estamos hablando de la misma copa Pero estos juegos se llaman a la memoria Por lo tanto, tú tienes que repetir lo que yo voy agregando Está malo porque La copa es la misma, quizás, ustedes se referían a la misma Pero lo que hay que hacer acá es repetir exactamente Lo que estoy diciendo Por ejemplo, si yo digo Si yo digo libertadores Si ustedes dicen libertador, copa libertador Uno podría entender que quizás se refieren a la misma Pero no es lo mismo, ¿me entienden? Así que hicieron cinco, aplausos para ellos Cinco para el equipo azul Vamos bien, vamos como balazo Porque es como, por ejemplo Que nosotros hubiéramos dicho Barman en vez de Batman Exactamente No es lo mismo Vamos a revisar los dos superhéroes Pero funcionan en lugares diferentes ¿Cómo está la cosa? A ver, muéstrame el tablero de marcador De goles, por favor, ahí está Segundos Vamos a revisar porque la cosa está bastante pareja Pero ahí está, mira, 33 Para el equipo naranja, saca una diferencia importante 25 para los azules Vamos bien Vamos a jugar al siguiente desafío A partir de ahora, les quiero decir algo A partir de ahora, los juegos empiezan a entregar más segundos por acierto Son determinantes a la hora de enfrentar un rosco por 32 millones de pesos Gracias, querida Ro, por favor, cuéntenos cuál es el siguiente desafío de la noche Antes de seguir con el siguiente desafío Vamos a un consejo de Julián Y seguimos con Pasa Palabra Vamos a seguir en Pasa Palabra Pero por fin me resulta simple relacionarme con mi AFP Me mandan certificados por chat Me informan la rentabilidad Los costos mensuales Me cambio de fondos por la web Y cada día están disponiendo de servicios que me hacen todo más fácil Hasta hacerse cliente Es simple AFP Capital Simple Seguimos Esto es Pasa Palabra Adivina y envía la palabra oculta al 4242 Y participa por 500 mil pesos este domingo Recuerda, envía